Explique cuál es la diferencia entre población y muestra Bueno, la población se refiere a la totalidad de unidades estadísticas Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre los árboles de manzana Si hablo de población tendría que estudiar todos los árboles de manzana del área geográfica en la cual realizo el estudio En cambio, si hablamos de una muestra, la muestra no requiere de todas las unidades estadísticas Me refiero a todas las unidades de estudio En la muestra solamente seleccionamos un grupo reducido de unidades Las cuales serán analizadas y deben ser representativas de la población También podríamos diferenciar ambos de la siguiente manera La población es mucho más grande que la muestra La muestra se encuentra dentro de la población Debe ser representativa Bien, entonces esa sería la diferencia que podemos encontrar entre población y muestra en estadística Espero que esta pregunta se haya entendido Que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau